¿Cuál es la historia de la película? Que tengan la sensación de la pérdida de alguien querido, de comprenderle y de quererle, yo creo que el cine además tiene que trabajar con la emoción y yo creo que la película tiene momentos emocionantes, Javier Retell se emociona contando una anécdota de que cuando él se va a su oficina le dice Javier que tengo que ir a Alemania, a Berlín, sí ya sé y dice no, que es que no tengo abrigo para el frío y entonces cuenta Javier, alguien que ayudó a crear todo esto no tenía un abrigo que ponerse. Entonces me parece que ese es un elemento que cuenta mucho de él y es un elemento emocionante. Por un lado efectivamente esos protagonistas que conocieron directamente en los años 40, 50 y 60 hasta el fallecimiento de 66 al propio Arid Mendarrieta que son esos apóstoles. Luego están los estudiosos, los que llamamos evangelistas, los que han creado el discurso, José Azurmendi, Ferrando Molina el biógrafo, Enaro Dudaondo, gente que pueden reflexionar con la distancia del tiempo sobre la magnitud de su proyecto y de su figura. Y luego hay también otros personajes que reflexionan sobre el valor de esas ideas en el siglo XXI, sobre la vigencia del legado de la doctrina social de la iglesia, cuando nos desplazamos a Roma para hablar con gente de la iglesia o gente del humanismo económico que reivindica ese legado. Y luego recreaciones de momentos de la vida de Arid Mendarrieta, de los que hay testimonios pero no hay material audiovisual, pues utilizamos la técnica de la animación para recrear, por ejemplo, la famosa Junta de Accionistas Fantasma de Caja Laboral, por ejemplo. Esa transformación de una escuadilla rural, donde enlace en 1915 el franquismo, esa sociedad en la que ellos tuvieron que desarrollar lo que pudieron y que ha sido la base de nuestro desarrollo actual, de nuestra riqueza actual. Entonces, también para mí ha sido muy emocionante, incluso esas tardes de iglesia, de misas largas que te parecían ahí insoportables, pues yo entendía a través de Arid Mendarrieta esa figura del sacrificio católico, de la entrega por los demás. Ahora mismo creo que gracias a esta película el sacrificio que hizo Jesucristo lo puedo entender con un sacrificio mucho más humano como el que hace Arid Mendarrieta, de entregar su vida por un proyecto colectivo. Gracias.